¿Qué es la sesión pública? ¿Qué es la sesión pública? Así que solo nos resta una vez más darle la bienvenida a la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes. Tomen asiento, por favor. ¿Qué es la sesión pública? También informo que serán materia de resolución tres juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estados de esta sala. Muchas gracias, secretaria general. Magistrada, magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión. Si hay conformidad, les pido, por favor, lo manifestemos en votación económica. Se aprueba. Licenciada Lucila Eugenia Domínguez Narváez, por favor, dé cuenta conjunta con los proyectos de sentencia que sometemos a la consideración de este pleno. El señor magistrado, doctor Romero Bolaños y un servidor. Con su autorización, se da cuenta conjunta con los proyectos de resolución a los juicios ciudadanos dos mil doscientos cincuenta y ocho de dos mil dieciséis y quince de este año, promovidos por M.A. Cristina Vera Ramírez y M.A. Isabel Camarena Ventura, respectivamente, en contra de sendas determinaciones que declararon improcedentes los trámites de solicitud individual de inscripción o actualización del Registro Federal de Electores para credencialización en el extranjero que iniciaron. Las propuestas consideran que deben revocarse los actos impugnados, en virtud de que la negativa de realizar el trámite registral obedeció a que, según la autoridad responsable, las actas de nacimiento de las actoras no se encontraban asociadas con alguna CURP. Sin embargo, mediante los requerimientos atinentes, el Registro Nacional de Población e Identificación Personal informó que sí contaban con el citado documento, remitiendo copias certificadas del mismo. Por tanto, al no existir la causa que motivó la negativa controvertida, se propone ordenar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral que entregue las credenciales para votar e incluya a las promoventes en el listado nominal de electores residentes en el extranjero en el plazo especificado en los proyectos. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, Lucy. ¿Están a nuestra consideración los proyectos de cuenta? Si no hay intervención alguna, secretaria general, por favor, tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Balaños. A favor de los dos proyectos. Magistrado presidente Armando Maitrete Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios ciudadanos 2.258 de 2016 y 15 de la presente anualidad, en cada caso se resuelve. Primero, se revoca la determinación impugnada. Segundo, se ordena a la autoridad responsable que, de no existir algún otro impedimento legal, actualice, expida y entregue la credencial solicitada por parte de la actora, con la inclusión en el padrón, así como en el listado nominal de electores residentes en el extranjero, en los términos y plazos previstos en esta sentencia. Tercero, hecho lo anterior, se ordena a la autoridad responsable que informe de ello a esta sala regional, conforme a lo señalado en la presente ejecutoria. Cuarto, se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de incumplir la presente sentencia en sus términos y plazos, será acreedora a alguno de los medios de apremio previstos en la Ley de Medios. Secretaria General de Acuerdos, licenciada María de los Ángeles Vera Olvera, por favor, dé cuenta con el siguiente proyecto listado para esta sesión pública, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado, presidente, magistrado, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio ciudadano 2 de la presente anualidad, promovido para controvertir la sentencia, mediante la cual el Tribunal Electoral del Distrito Federal, entre otras cuestiones, ordenó al jefe delegacional de Xochimilco restituir a los coordinadores territoriales electos para el periodo 2013-2016, hasta en tanto tuviera lugar la toma de posesión de los coordinadores electos para el siguiente periodo. El proyecto propone desechar de plano la demanda por haber sido presentada fuera del plazo legal. Ello es así, dado que los actores manifestaron haber conocido la sentencia impugnada el 14 de diciembre pasado, de ahí que si el medio de impugnación se presentó hasta el 3 de enero de este año, es evidente su extemporaneidad. Es la cuenta. Muchas gracias. Gracias. Está a consideración de este pleno el proyecto de cuenta. Como no hay intervención alguna, secretaria general, por favor, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Guadalupe Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente Armando Maitre de Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de la cuenta ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 2 de este año se resuelve único. Se desecha de plano la demanda. Al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 12 horas con 15 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Llega su fin esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México, en la que los dos asuntos relacionados con expedición de credencial de elector en el extranjero, la Sala ha resuelto revocar la determinación precisamente de la dirección ejecutiva para que dé trámite y entregue las correspondientes credenciales de elector, ya que la causa que motivó que no se pudiera dar este trámite, que no se contaba con una clave CURP, realmente sí existía esta clave CURP, por lo tanto, se ordena que se pueda expedir en los plazos señalados en la sentencia, pues la correspondiente credencial de elector a estos dos ciudadanos. Y bueno, pues se tiene, respecto a la sentencia que se impugna del Tribunal Electoral del Distrito Federal, se desecha ya que la impugnación, el medio de impugnación fue presentado de manera extemporánea. Solo nos resta agradecerle el haber seguido esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Jesús Estrada, hasta la próxima.